El último día hemos estado predicando en diferentes lugares que son temas que necesitamos, como Cristo dijo, otra vez los digo y Cristo en algunas ocasiones usó esa frase, otra vez los digo, otra vez los digo ¿Por qué Cristo usó esa frase? Porque ya se lo había dicho una ocasión a la gente, pero necesitaba volvérselo a repetir a la gente y hoy quiero compartir este mensaje con ustedes en la segunda carta de Timoteo su capítulo 4, versículo 1 y cuando usted lo tenga, por favor, diga amén búsquelo despacito, por favor primera carta de Timoteo, capítulo 4, y su versículo 1 ¿Lo tiene? Dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús Te encarezco delante de Dios y de quien más Estamos en la segunda carta de Timoteo 2.1 4.1 4.1 ¿Sí? Amén Aleluya Ok Según de Timoteo 4.1, ahora sí Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo ¿Qué qué? Que juzgará a los vivos Y a los muertos en su manifestación Y en su reino Y en su reino ¿Qué qué? Que prediques la palabra Que prediques la palabra Que instes a tiempo Fuera de tiempo Y fuera de tiempo Redactuye Reprende Exhorta Con toda paciencia y doctrina Tres Porque vendrán tiempos Y ya estamos en esos tiempos Porque vendrán tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comenzón de oír Se amontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Y impartarán de la verdad El oído Y se volverán A fábula Pero tú ser sobrio Soportan todo Las aflicciones Haz obras De evangelista Cumple Tu ministerio Porque yo dice Pablo Ya estoy para ser Sacrificado Y el tiempo de mi partida Está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está esperando Me está guardada La corona de justicia La cual me dará El Señor Juez Injusto En aquel día Y no solamente a mí Sino también a todos Los que aman Y cuantos Amamos su bendita Siéntese amado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien La Biblia Mis hermanos Está dividida en tres tiempos Creo que eso todos lo sabemos Cuando se habla de tres tiempos Se habla de ayer De hoy Y de mañana Cuando se habla del ayer Se habla del pasado Cuando se habla del hoy Se habla del presente Y cuando se habla del mañana Se habla del futuro Es decir pasado, presente y futuro Y la Biblia Está llena de profecías Profecías Que ya se cumplieron ¿Cierto o no cierto? En la Biblia Hay profecías Que ya se cumplieron Una de esas profecías Pues por ejemplo La que profetizó Isaías En el capítulo 7 Cuando profetizó Que un hijo Iba a nacer de una Biblia ¿Cierto o no cierto? ¿Y cómo se llamaba ese muchacho Que iba a nacer de una Biblia? Cristo Jesús Cuya profecía Se cumplió Al tiempo después Que Isaías profetiza Profecías Que también Ya se han cumplido Como por ejemplo En el capítulo 24 1 de Bandeo Hay una profecía Cuando los discípulos Se le acercan a Jesús Y le dicen Maestro Mira que precioso El templo Mira que hermoso Este templo Y Jesucristo Le dice a sus discípulos No quedará piedra Sobre piedra Sino que todo Se ha derivado Cuya profecía Se cumple en el año 70 Cuando ese templo Era relevado Por el Inmetro Romano Profecías Que se han cumplido Pero estamos en profecías Que apenas Ahorita se están cumpliendo Una de las profecías Que se están cumpliendo Exactamente En este tiempo Por ejemplo Capítulo 24 Cuando Jesucristo Profetizó Que iban a haber Pestas en esta tierra ¿Cierto o no cierto? Iban a haber Pestas en esta tierra Y no vamos tan lejos Acaba de pasar Una enfermedad Llamada El COVID Una enfermedad Que mató A miles Y miles de personas ¿Cierto o no cierto? Y la gente ahorita Está contenta Porque el coronavirus Se fue de esta tierra Y la gloria es para Cristo El coronavirus se fue Iglesia Pero es que esto Es principio de dolor Vienen enfermedades Más terribles A esta tierra Vienen Estas más terribles A esta tierra Pero usted no se preocupe Hay una profecía Escatológica Que encontramos En el Salmo 91 El Salmo 91 No es para que usted La tenga La cabecera de la almohada El Salmo 91 Es una profecía Escatológica Que dice Que habita el abrigo Del altísimo Con el bajo la sombra Del óptico verde Dime lo que va Esperanza mía Y castigo mío Y Dios En quien confiaré Él te librará Pedazo del cazador Y de la peste destructora Con tus plumas Te curará Y de mano De su sala Estará seguro Pero no solo eso Iglesia No solo eso Hay profecías Que se van a cumplir Y algunas Ya se están cumpliendo En el capítulo 24 Versículo 8 Y 9 De Mateo Jesucristo Profetizó y dijo Que antes Del fin del mundo A muchos de nosotros Nos iban a aborrecer Y a muchos de nosotros Si es posible Nos iban a matar Por causa del Evangelio Cuya profecía Se está cumpliendo Muchos estamos haciendo Aborrecidos Y no por meternos Con la mujer del vecino Ni mucho menos Por estar robando a la gente Muchos nos están aborreciendo Porque no soportan Esta verdad Porque no soportan La palabra Porque no soportan Que se le diga la verdad Y es solo Que la gente Que nos está aborreciendo No es gente Que está en la verdad Es gente Que está en la mentira Porque la gente Que está en la mentira Es confrontada Con la verdad Y por más que hable mentira Nunca podrá encontrar La verdad Porque la verdad Permanece Y prevalece En cualquier otra cosa Que se levante En esta tierra Amada iglesia Amado predicador Hoy quiero consolarte Con esta palabra Y quiero soltarte En el amor de Jesús Que aunque te aborrezcan Aunque te escupan Aunque te golpeen Aunque te aferré No te preocupes Si eso hicieron conmigo Que no van a hacer con nosotros Si a Cristo No escupieron Quedan a mi peor Quedan a mi peor Pero Pablo dijo Que para nosotros El vivir es Cristo Y el morir Ganancia es Pero hay una profecía Que se tiene que cumplir Y es esta que acabamos de leer El apóstol Pablo Antes de ser sacrificado Antes de perder en manos Su vida Por causa de Cristo Pablo escribe esta carta Y se le envía a Timoteo Y muchos creemos Perfectamente Que Timoteo Era un joven Que estaba al canto De una iglesia De una obra Y Pablo antes De que los agregiquen Les tiene esta carta A Timoteo Y le da ciertas instrucciones Y le dice Timoteo Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos y a los muertos En su manifestación Y en su reino Que prediques la palabra Que prediques la palabra Que es lo que menos Se quiere hacer hoy en día Predicar la palabra Predicadores hay un montón Predicadores hay por camionadas Por pastores Hasta por costaladas Pero la mayoría de ellos No quieren predicar la palabra Como está escrita Por miedo A que los cabros Se le vayan de la iglesia Por miedo A que los cabros No le digan Pero la iglesia No es la palabra Con lectura La iglesia es la palabra Le es felicidad La iglesia es la palabra Le es rendimiento Con su muerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que prediques la palabra ¡Bendito Dios! Todo el que está a su lado Díganle Predica la palabra Díganle Predica la palabra No cuenten chistes En el altar Predica la palabra ¡Aleluya! Díganle No cuenten chistes En el altar Predica la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Díganle Que está a su lado No cuenten Su testimonio Predica la palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque a veces Se para el predicador Y empieza Supuestamente A contar Lo que antes ha sido En el mundo Y empieza a recordarse A recordarse De las asquerosidades Donde el tío No te diga Hermano Si Pablo dice Que ni nuevo Es que nos recordemos De lo que antes hacía Porque vergüenza Es que nos acordemos De lo que antes Hacíamos en vinierta 43.18 De Isaías Ni nuevo es Que traigamos a memoria Las cosas antiguas Porque de modo Que según los de Cristo Nueva criatura De las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Predica la palabra Predica la palabra Y estamos en tiempos Peligosos Iglesia Las cosas se están Complicando más A cada día Las cosas se están Poniendo más difíciles A cada día La verdadera palabra Como que está Iglesia Como que está Bajando Como que está Disminuyendo La esencia De la palabra La esencia Del mensaje La esencia Que cambia La esencia Que transforma Como que se está Dejando De predicar En muchas iglesias Hoy usted Escucha mensajitos Donde solamente Entretienen A los pecadores Escucha mensajitos Donde solamente Entretienen A los cabros Que están en la iglesia Pero son pocos Aquellos hombres Son pocos No estoy diciendo Que no hay Si hay Pero son pocos Porque Cristo dijo Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos Pero es que son pocos Aquellos hombres Que se paran A confrontar a la iglesia Con la palabra de Dios Son pocos Aquellos hombres Que se paran A señalar el pecado Por su nombre Al pecado No se le cambia nombre Allá afuera Le cambia el nombre El pecado Al borracho Allá afuera Le llaman Que anda En estado Etílico Dios no le llama Que anda En estado etílico Dios le llama Borracho Al que está Con la mujer Del vecino O a la mujer Que está Con otro hombre Le llaman Que está En infidelidad Dios no le llama Infidelidad Le llama Dios Adulterio La mujer Que no se ha casado Con su pareja Allá afuera Le llaman Unión de hecho Dios le llama Fornicación Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que prediques La palabra Predicador No te enfoques En que dirá La gente No te enfoques En cuanto la gente Te va a dar Enfócate En que dirá Dios Cuando te paras A predicar un mensaje Enfócate En que dirá Dios cuando Nosotros nos paramos Porque dos cosas Cuando te paras A predicar O quedan bien Con la gente O quedan bien Con Dios Pero Pablo dijo Prefiero quedar bien Con Dios Antes que la dar A la persona Y ese es el propósito Del predicador Usted predique La palabra Si se toca La abuela Se toca Su nana Su tata Que se enoje Pero con que no se enoje Dios con usted Es más que suficiente Porque al final La vida La salud Y la salvación Viene de Cristo Jesús Que prediques la palabra Que prediques la palabra Que instes a tiempo Y fuera de tiempo Que significa instar a tiempo Y fuera de tiempo En otra versión dice Predícales Antes de que peguen Y aun cuando han pecado Sígueles predicando Lo que significa Mientras hay vida Y esperanza Y de repente Pablo le dice Porque vendrán tiempo Estaba hablando Tiempo futuro Es cierto que Pablo Se han movido Estos acontecimientos Es la iglesia actual La que está viendo Estos acontecimientos Donde Pablo le dice Que porque vendrán tiempo Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Tomezón Gabriel Se amontonarán maestros Conformes a sus propias Concupiscencias ¿Qué significa un maestro Conforme a sus concupiscencias? Significa Que hay predicadores Que no son guiados Por el Espíritu Santo Sino que son guiados Por sus propios deseos carnales Por la misma concupiscencia O deseos carnales Que hay en su cuerpo Por eso no se asuste Si usted mira un predicador Que está predicando Pero es su esposa Toda pintada Su esposa pelona Su esposa empantaronada No se preocupe Estos son los maestros Que están predicando No conforme a la Biblia Sino a los deseos Que hay en su carne Aleluya Porque el predicador Que predica la palabra Primero corrige su casa Primero Hermano No diga el que está a su lado Primero tu casa Diga Primero tu casa Primero tu casa Primero tu casa No me vengas a corregir aquí Primero corrige tu casa Primero corrige tu mujer Primero corrige tus hijos Después predica la palabra Porque nuestros testimonios Valen más que mil palabras En esta tierra La gente no hace lo que nosotros Decimos que haga La gente hace Lo que no piensen nosotros Y hay predicadores Que predican de santidad Cuando ellos mismos Están hundidos En el pecado Aleluya 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 Cuya sangre Nos santifica Nos justifica Y nos perfecciona Aleluya 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 Porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán La salva doctrina Sino que teniendo Comezón David Se apontonarán maestros Conforme a sus propias Concupiscencias Ojo con esto Y apartarán El oído El oído De la verdad Y se volverán Afables Hoy hay iglesias Que las han convertido en circo Hermanos Sube el predicador A escuchar la verdadera palabra La gente lo que quiere Es que vengan maestros A profetizarle prosperidad A profetizarle bendición El Señor El Señor refrenta el día Esta palabra Y la guarda Vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Bendito serás en tu entrar Y bendito serás en tu salir Bendito serás en la ciudad Y bendito serás en el campo Les aseguro que si hubieran traído un predicador De aquellos que Sofra la gente Y la gente Cae patas arriba Aquí estaría a levantar Esta cosa Si hubieran traído Un predicadorcito De aquellos que Hijo mí Dios dice Hermano Y a veces aquella Que le está diciendo Hijo mí Que esté en adulterio De la vida Y el que le está diciendo Y va a vivir Dice el Señor Pero que el Señor Está dando entonces Hermano Pero que Dios Está dando Porque aquí la vida Me dice La primera carta de Juan 3, 8, 9, 10 Que todo aquel que practica El pecado Es el diablo Así que sé que está uno Que está practicando el pecado Y no suelta el pecado Te trae una mala noticia Y Romano es tu papá Tu tarta se llama diablo Pero si hoy Escuchas esta palabra Recibes esta palabra Acontecerá lo que dijo Cristo Si el hijo es libertad Seréis verdaderamente libres Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Pero como la iglesia Va a ser libre Si no se le predica la verdad Estamos en tiempos Donde los que verdaderamente Aman la palabra No les importa viajar Para gloria a Dios Aquí tenemos gente Que ha viajado Aproximadamente 14, 15, 16, 18 horas Los hermanos que vienen Desde el Distrito Federal Si no estoy mal Hicieron como De 18 a 20 horas Para llegar a este lugar Por ahí más o menos Los hermanos que vienen De Honduras Por ejemplo El pastor Mano Si no estoy mal Aproximadamente Hay unas 15, 16, 17 horas Para llegar a este lugar Iglesia madre ¿Sabe por qué? No porque niña De la cara de iglesia Sino porque es que la iglesia Tiene hambre de esta palabra Y mientras hay pastores Que tienen miedo A predicar esta palabra Hay gente que está Diciendo A recibir palabras ¿Por qué? Porque la iglesia Ya no es ignorante La iglesia Está saliendo De la ignorancia Porque gracias a Dios Son miles y miles De predicadores Que se están levantando ¿Y saben qué dice mucha gente? Usted ya aparece En Carlos Ritos Igualito que Carlos Riva Usted ya está loco No está igual Que Carlos Riva Lo que pasa Que dice la Biblia Que Dios Ha levantado ministerios Para que cada uno de vosotros Estemos unánimes En un mismo sentir Y en una misma palabra Lo que predica el pastor Predica el evangelista Lo que predica el evangelista Predica el profeta Lo que enseña el profeta Encede el maestro ¡Gloria Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria Dios! Porque así dice mucho A un pastor El demoniano Cuando Dios Levanta a un predicador Usted hermano Ya parece Carlos Rivas Ángel Usted parece Que fuera hijo De Carlos Rivas ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! Dice también El demoniado ¿Qué mi amor Que no se va a poner Su pantalón Con su palpita Apretadita hermana No viene a caso A ese pastor Ese está loco ¿Mir? ¿O qué? Ya le lavó La cabeza El pastor Por eso No se quiere poner Su palpita apretadita Cuando le digan Que yo le lavé La cabeza Díganle No pastor El demoniado No fue el pastor Que me lavó La cabeza La Biblia Me lavó el cuerpo Me lavó el alma Y me lavó el espíritu Porque digo Cristo Ustedes ya están limpios Con la palabra de Dios En la Biblia Lo que limpia Estamos en tiempo Donde la verdadera palabra Ya no se quiere predicar Son pocos aquí los siervos Y siervas Que Dios está levantando Para que predique la palabra Sin quitarle Ni con él Pero siempre hay preguntas En mi vida En la Biblia Encontramos preguntas retóricas ¿Qué es una pregunta retórica? Es cuando tú te preguntas algo Y te contestas a sí mismo Por ejemplo A mí se pregunta Y retóricamente se responde Cuando dice Salen mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro Inmediatamente la pregunta retórica? Y él mismo dice Bueno mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Esa es una pregunta retórica Es decir que Cuando yo veo que pasan cosas En la iglesia O pasan cosas Fuera y dentro de la iglesia Siempre vienen preguntas A mi vida Porque las preguntas retóricas Son respondidas a mi vida Obvio Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo de Dios Cuando veo que fracasa un cristiano Yo me interesa A ver por qué fracaso este cristiano Empiezo a estudiar Estudiar Hasta llegar a una conclusión Porque este hermano fracasó De repente fracasa un matrimonio Pues me interesa A ver por qué fracaso este matrimonio A sacar conclusiones Y a protegir la iglesia Para que no fracase Más matrimonios Y esto es lo que a mí me llama la atención Porque ahorita Que la verdadera palabra Si ya no se quiere predicar como tal Yo me pregunto Bueno, pero ¿Por qué será? ¿Por qué está pasando? Es obvio que la vida se está cumpliendo Sí, esa es una parte Pero hay otras razones Por qué la verdadera palabra No se quiere predicar Y una de las razones Y usted no me va a dejar mentir Pero una de las razones Por qué la verdadera palabra No se quiere predicar ¿Saben por qué es? ¿Saben por qué es? Porque el pastor tiene miedo De predicar esa palabra Porque sabe que ese pecado Lo tiene mentido dentro de su casa No puede decirle a la hermana Que corrija su vida Si su casa la pierde patas arriba No le puede decirle a la hermana Que no se ponga en pantalón Si sus hijas en pantalón andan No le puede decirle a la hermana Que no se pinte la cara Si su mujer anda peor que payasa ¿Saben por qué no lo predican? Porque tienen cola que les pise ¡Aleluya! Hagan un gran favor hermano Pregúntele que está a su lado Y le diga Que hermano Usted no tiene cola que les pise Pregúntele ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso es buena iglesia Porque por eso muchos predicadores No predican la palabra como tal Porque tiene cola que les pise ¡Aleluya! Por eso hermanos pastores Sí, Dios es primero Segundo es la familia Tercer es la iglesia A veces nos ocupamos tanto en la iglesia Que descuidamos a la familia ¡Aleluya! 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 Por eso Salomón no se equivocó Cuando dijo Me pusieron a cuidar Mi hijo una niña Y la niña que era niña ¿Qué dijo Salomón? No la cuidé Y eso es lo que pasa muchas veces Por eso es que el día No es fácil Hermano Siguiente Hermano De verdad Da tristeza Da pena Da vergüenza Pero no podemos soportar esta verdad Pero yo no sé si usted se ha dado cuenta Hermano Digo la mayoría No estoy diciendo que todos Pero la mayoría de pastores Sus casas las tienen patas arriba ¡Aleluya! Si le cayó la simbolita Agárrela hermano ¡Aleluya! Si le cayó la bolita por ahí Agárrela ¡Aleluya! Pero la verdad Le cuento esto Le cuento esto En una ocasión Con el respeto que se merecen Los hermanos salvagiles Creo que hay muchos salvagiles Pero en una ocasión Hice una pregunta a Dios Iba manejando mi moto Una moto viejita Que te leí un poco manejando Y le pregunto a Dios Y le digo Señor ¿Por qué será que la mayoría De salvagiles Lo estoy diciendo todos La mayoría ¿Por qué será que la mayoría De salvagiles Sus casas Están a punto De caerse en la cabeza Cuando allá Están construyendo Buenas casas Así que casa De dos niveles Casa de tres niveles Y su casita De ellos ¡Aleluya! 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 Yo dije Si son los albañiles Deberían tener La mejor casa Pues son los albañiles Y hice la pregunta Dios Dios me responde De una manera Que me dejó callado Y me dijo Dios Así como los albañiles Son pueblos Para hacer casas Allá afuera Y sus casitas De ellos Son la peor Así son muchos pastores Son pueblos Para ir a predicar Allá afuera Son pueblos Para ir a reprender Pero sus casas Las tienen patas arriba Hermano No, no, no Se queden cargados Dele gloria a Dios Eso es lo que está pasando Primero corriste tu casa Primero tu esposa Primero tu familia Después predique En la iglesia Y ese es el motivo Porque muchos pastores Evangelistas Predican No predican La palabra Porque su casa Está patas arriba Allá afuera Está igual Que el sacerdote Elí Elí Teniendo relaciones sexuales Con la muchacha Adentro del templo Y elí Solo miraba Escuchaba Pero se hacía el bruto Se hacía el tonto Y no decía nada ¿Por qué no decía nada? Porque sabía que sus hijos Eran reo de muerte Porque en la ley Estaba escrito Que si los hijos Del sacerdote Cometían convicación Los tenían que sacar afuera Y allá los tenían Que matar a pedradas Y elí Sabía Que sus hijos Eran reo de muerte Pero elí Era un tapa chamarra Se tapaban Con la misma Con sus hijos O como dicen En otro país Tapaderas Díganle El que está a su lado Yo vine a platicar No vayas El tapa chamarra Díganle No vayas El tapa chamarra A veces El pastor Le tapa el pecado Los diáconos Y los diáconos Le tapan el pecado Al pastor No, no, no No hay que taparnos Con la misma chamarra Porque el que esconde Sus pecados No prosperará Pero el que los confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Aleluya Y eso es lo que estaba pasando Con elí Elí sabía Lo que sus hijos Estaban haciendo Y no decía nada Así hay pastores Hoy en día Sus hijos Están cometiendo Un terro Adentro de la iglesia Y la iglesia Ya está contenta Y sabiendo que Sus hijos Hermano Por aquí hay iglesia Digo por aquí Por aquí Hay iglesias Donde los hijos De los pastores Han embarazado A la mujer Que se le toque Enfrente Y la gente Ya está contenta La gente Ya está feliz Ustedes son Cómplices De ese pecado Ustedes son Tapachamara Igual que ese pecador Que está ahí Iglesia ¿Acaso han entendido Que dice la Biblia Salir del medio De ellos Pueblo mío Y apartarse Dice el Señor Y no toquen Y no toquen Dice Dios Los voy a recibir Allá arriba ¡Aleluya! Usted mira Los hijos del pastor En la calle Enchorados Y al rato Los tiene el pastor Encremado ¿Está cierto o no cierto? Y la gente Está contenta La gente está feliz La gente no dice nada Porque son Tan para cual Y como dijo Vamos No pueden caminar No juntos Si no es porque Están de acuerdo Y si esta no dice nada Porque los dos Están iguales ¡Aleluya! Como que ya no mucho ¿Verdad? ¡Aleluya! Que no vaya a ser Emociones No vaya a ser Teco la mía Que la viejita Que la viejita Cuando el predicador Paró a predicar El predicador decía Hay muchas muchachas Mañosas Que cambian novio Como cambiar calzón Y la viejita decía ¡Amén! 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 Decía la viejita ¡Está bueno esto! Decía la viejita Y de repente Alicó el predicador Y hay muchachas Remañosas Que también Le levantan la mano Y la voz A sus padres ¡Amén! ¡Amén! Decía la viejita Contenta la viejita Pero de repente Alicó el predicador Y la hijita Y la hijita Remañosas Chismosas Pleitistas Y noveneras ¿Sabe qué era con la viejita? Iba bonito pastor Pero pasalista En el tema ¡Aleluya! Y así hay gente Que solo dice Hasta todavía dice ¡Aleluya! 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 No tiene su casa Y Cristo dijo En una ocasión ¡Hipócrita! Saca primero La vida de tu ojo Para que puedas Ver la paga Del ojo Que está en tu hermano Es decir Yo no le puedo Predicar algo a usted Si mis hijos Lo están haciendo Yo ya le puedo Reprender algo a usted Si mi esposa O mis hijos Lo están haciendo Para eso Yo tengo que Corregir mi casa Para después Corregirlo a usted Porque Pablo dice Que el que no puede Gobernar su casa ¿Cómo cuidará La iglesia de Cristo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya 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 Pero hay otra razón más Iglesia amada Hay una de las razones Porque también la palabra No se predica En estos tiempos actuales Como debe de ser Y una de esas razones Es porque mucho predicador Tiene miedo Dígale que está a su lado No tengas miedo Dígale Dígale No tengas miedo Aleluya 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 ¿Quiere? Predicar aquí Es bajo Nos pasemos sin luchar Más menos Aquí estamos entre manos Aquí estamos entre Como dicen los muchachos Entre cuartos Aquí está tranquilo hermano Pero vaya usted Vaya si aún es capo Vaya para Se los datos son los Endemoniados Vaya para Que están enfrente De esos cantineros Vaya para Enfrente de los Bandilleros Ahí quiero ver Si tiene sus testículos O no los tiene Porque aquí Es fácil corregir Pero Por eso Cuando le digo Timoteo Timoteo ¿Ve a Hora de evangelista? Porque Timoteo Se había conformado Están encerrados En cuatro paredes Y ya no quería salir Por miedo No sé por qué cosa No pastor Aunque no se hace Evangelista Pero predica la palabra En la calle Predica la palabra Si te cierre Si te cierras Una puerta Allá Dios Quebre otra Si te cierras Una puerta Dios tiempo Una puerta Pero No calles No te Dios Hermana El Miss Don El Cristo Hotel vamos de una vez y algunos endemoniados y han dicho pastor esos mensajes no se predican en las calles y entonces que quieren que predique en las calles si Pablo dijo y como entre hay de ustedes es que las inconexiones hipócritas que por fuera se muestran blanco pero por dentro están podidos aleluya 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 niegues aunque tiene mucho predicador ay no hermano con mi mandaba un hermano ya de hecho ya y creo que ya es candidato a limpiado hermano y en todas ocasiones este predicador le dijo no hermano yo ya no voy a hablar con usted hermano no tiene problema no metí a uno hermano hermano dijo paqueta hermano mejor tal y usted aleluya así con mi familia no tengo problemas con nadie vamos a escogiar el diablo viene aquí a la calle ya no hermano y le dije vaya bien si usted no viene a dedicar la palabra fuerte no no se preocupe para los cobardes también hay infierno vení un mocho de apocalipsis dice que los cobardes van a tener su parte en el lago de fuego iglesia amada si en el mundo no conocimos el miedo ¿por qué tener miedo en la iglesia? aquí hermano el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra nosotros pregunte la palabra si te matan si te golpean la gloria es para Cristo gloria a Dios miedo 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 es lo que menos existió los apóstoles ¿cierto o no cierto? miedo es lo que menos existió los profetas aleluya gloria a Dios aleluya los golpearon ¿cierto? los escupinan les arrancaban la cabeza ¿cómo mataron a Juan el bautista? ¿está dispuesto a darte su cabeza por el evangelio? ¡ve! aleluya aleluya ¿cómo mataron a Esteban? si ahora nos pegamos nos golpean ¿qué dice la gente? merecido lo tiene por metiche por criticón por juzgón merecido lo tiene me imagino que lo mismo dijeron cuando le arrancaron la cabeza a Juan el bautista merecido lo tiene y si lo tendrían merecido porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia es y el que pierda la vida en esta tierra por causa de Cristo la ven con tal en el reino de los cielos aleluya y Juan el bautista separado sabían los que iban a matar sabían los que iban a encarcelar se pagaban y decían Herodes estás en adultero esa mujer no te conviene señala el adultero que hay en la iglesia su propio sermán no lo van a querer matar que a veces no solamente el adultero físico sino el adultero espiritual ¿quién es un adultero espiritual? aquel que se le da cuanta porquería del diablo hoy hay pastores que hasta serenata llevan a las iglesias ¿cierto o no es cierto? hoy hay pastores donde hasta llevan serenata a las 4 de la mañana y ahí están cantando estas son las mañaditas que cantaban el rey David yo no encuentro a nadie cantando a las muchachas yo me al contrario dice David cantar alegres a Dios habitante de toda la tierra hermano es que el alabanza es para Dios pero en cuanto el pastor adultero víctelo sinvergüenza que ha rendido su guarda con el diablo que tiene miedo a predicar la palabra y sabe por qué tiene miedo mucho el pastor porque como ya entregó las escrituras a la misión sabe que si sigue predicando la misión lo saca de la iglesia así como hicieron con su servidor aleluya aleluya conmigo caminaron los pastores en los dos de gracia nos están tragando el mismo módulo que un día predicaron y cuando a mí me sacaron ¿sabe qué hicieron ellos? se volvieron enemigos de la verdad y empezaron a contradecir toda la palabra porque como si era un peta que a mí me sacaron de la misión ¿sabe qué dijeron ellos? si seguimos predicando nos vamos a sacar de la misión pues que nos saquen de la misión que nos cierren las puertas de la iglesia pero que no nos cierren nuestra boca que nos cierren nuestra boca porque nuestra boca es la torpeta la que anuncia el pecado la que enseña la palabra por eso cuando yo leo el libro de Jeremías en varias ocasiones Dios le dijo a Jeremías Jeremías párate la puerta del templo y predíscales ahí esta palabra ¿por qué Dios le dijo a Jeremías párate la puerta del templo? porque a Jeremías ya no lo querían dejar entrar al templo entonces Dios le dijo párate la puerta del templo aleluya 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 gloria a Dios aleluya aleluya no tengo miedo hermano no tengo miedo no resuélvese en el amor de Jesús si tú eres un predicador y nadie te aborrece preocúpate si tú eres un predicador y toda la gente está contenta contigo a los horas del diablo está contenta contigo preocúpate 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 pero si tú ves que te están levantando calumnias chistes problemas etc etc porque estás haciendo las cosas bien hechas no te sientas triste bienaventurado dijo Cristo porque cuando por mi causa los insultan los vituperan los maldicen y digan tanta cosa no se preocupen porque de ustedes es el reino de los cielos vale la pena sufrir por causa de Cristo muchos predicadores tienen miedo a predicar pastores tienen miedo a predicar ¿por qué? porque dice el pastor no me va es que si predico este mensaje se me baila hermanita y como la vieja mañosa allá afuera usted la encuentra en chorada la encuentra en pantalonada ¿cierto o no cierto? allá la vieja mañosa no encuentra en marimacha en pantalonada y cuando viene el culto busca la falda hermanada parece trafiador su falda para de barrer la calle en el piso pero en la calle hazle en chorada en pantalonada díganle a la mujer que está a su lado hermana usted no es marimacha díganle hermana usted no es marimacha díganle ponga su pala hermana ponga su vestido hermana aleluya hermano y usted que no tiene sus pantalones bien puestos ¿no le da vergüenza ver que su mujer se duerme la noche con pijama en pantalonada? de gracia de infeliz si usted no le dice nada a su mujer que se ponga pantalón entonces ponga sus dedos vestidos afeminado la piñata señora de mi campañosa con esas sus pijamas que se ponen para un pie que este hombre contento ya se va con alguien mi amor feliz noche que no reprenda el tiempo aleluya aleluya eso es lo que tiene muchos predicadores miedo miedo hermano ¿por qué cree que muchos pastores hoy en día cuando se levanta un predicador a defender el pecado ¿sabe qué hace entonces el predicador? lo sientan y hablan prevaleños y en la iglesia solo ponen a predicar a los diáconos porque como los diáconos son la misma manada de lobos rapaces son la misma manada de bola de desinvergüenza de bola de píster o capachamadas no ponen a otro hermano a predicar porque tienen miedo que ese hermanito le va a sacar los sinacos al sol aleluya aleluya no dice el pastor a ese hermano ya no me le den privilegio porque ese hermano me va de par sin gente no sea bruto pastor la gente no se va al contrario la gente está viniendo a escuchar palabras porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia tiene que estar limpia la iglesia se tiene que preparar la iglesia tiene que ser instruida no dejes que el diablo me también la comida y cuando llegues a los templos donde Dios te lleva si miras todo ese pecado dentro de la iglesia no es para que te lo haces no es para que te lo trajes Dios te lo está mostrando para que lo retrendas por eso Dios le decía ese quien ese quien mira todas las abominaciones que están haciendo estos hijos de israel pero ahora ven y repréndelos gloria a Dios te van a llamar loca legalista extremista religiosa no se preocupe a Cristo le dijeron el demoniado aleluya 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 ¿quieres ser un buen predicador y quieres que Dios los usa excelente pero sabes a lo que te estás metiendo si es posible tu propia familia te va a aborrecer por causa de la verdad si es posible los que dicen ser tus hermanos te van a aborrecer las espaldas por causa de la verdad aleluya muchos a veces dicen hermano yo quisiera que Dios me usara es la gloria para Cristo hermano pero no tenga miedo predita y mejor si se va a entrenar a las calles mejor si va a entrenar a los mercados todo predicador que ha sido capacitado en las calles de los mercados son hombres que tienen sus testículos en el lugar hermano eso está 100% garantizado todo predicador que ha sido capacitado en las calles miedo es lo que menos tiene ese hombre hermano no tenga miedo a que le quiten el púlpito aquí tenemos aquí tenemos carpinteros de que están peleando un púlpito ¿quieren púlpito? digan los carpinteros que hay un púlpito y parece que el mercado parece a la calle cuando un púlpito de que están peleando púlpito los mejores púlpitos están en las calles los mejores púlpitos están en las campanitas los mejores púlpitos están en las orqueas no te conformes a estar insertado en cuatro paredes haz obra de evangelista pónganse de pie si te decía más pónganse de pie todo el Señor 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 peganme hermanos de maletíes vamos a cantar esa alabanza que siempre cantamos oh Señor Jesús gracias dale gracias a Dios hermano dale gracias a Dios vamos hermano predicador no desmayes sigue predicando sigue predicando pelea la buena batalla el llamado de la vida eterna esas escupidas valen la pena esos azotes valen la pena esas maltratadas valen la pena oh Señor Jesús gracias gracias padre muchas gracias padre gracias a Dios padre gracias a Dios coge sus besos padre ah gracias 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 por ver el video